Y ahora vamos a bailar la cumbia como se baila en Monterrey Este es el famoso baile del gallito, pongan cuidado y bailen muy bien Muevan las piernas y lleven el ritmo, una adelante y otra hacia atrás Levanten una y dan un caderazo, con el gallito vamos a bailar Este es el baile del nuevo ritmo, este es el baile del gallito Este es el baile del nuevo ritmo, este es el baile del gallito Y este es el gallito de Cheque Ahora vamos a bailar la cumbia como el gallito al despertar Hacen los brazos y pongan las manos en las costillas sin perder compás Hay que girar y hay que dar la vuelta, aquí los pasos se repetirán Espero gocen y que se diviertan, con el gallito vamos a bailar Este es el baile del nuevo ritmo, este es el baile del gallito Este es el baile del gallito ¡Gracias! 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 Ahora vamos a bailar la cumbia como el gallito al despertar Hacen los brazos y pongan las manos en las costillas sin perder compás Hay que girar y hay que girar y hay que dar la vuelta, aquí los pasos se repetirán Espero gocen y que se diviertan, con el gallito vamos a bailar Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del nuevo ritmo ¡Gracias!